¿Qué es Autofit? Para nosotros Autofit es realmente una red de talleres que quiere dar solución a los problemas reales que existen en el mercado, con la experiencia que tenemos, como decía antes, de talleres a nivel nacional. Tenemos un programa creo que muy sofisticado, de fácil uso, para que la gente cubra sus necesidades y sobre todo lo que tenemos es un apoyo a nivel de personal, a nivel técnico, muy aceptable. Además de eso, la filosofía de ImporMovil es una filosofía siempre de trabajar sobre todo material de calidad. Las perspectivas son a corto plazo o medio plazo de que sigamos estando en una situación un poco precaria en cuanto al consumo y esto evidentemente repercute en almacenistas que no tienen un estado adecuado, en talleres que tampoco tienen unas reparaciones lógicas y demás y que va a afectar. Con lo cual la gente que no tenga hechos los deberes o que la gente que no tenga realmente una base sólida puede tener dificultades. A largo plazo evidentemente esto puede salir beneficiado porque se crea y se queda un parque de vehículo antiguo que lógicamente necesitará tener una reparación. Con lo cual lo ideal sería congelarnos, congelarnos uno o dos años y luego descongelarnos en plenitud. Nosotros necesitamos a los colaboradores y a los talleres y los talleres evidentemente nos necesitan a nosotros. Y ahora es el momento realmente cuando hay que demostrar que somos amigos y que estamos todos en el mismo barco y que tenemos que salvar un poco esta situación. Yo sin los talleres no soy nadie y yo creo que los talleres sin la distribución en general lo pasaría mal. El recambio marquista, creo que el recambio marquista siempre ha estado ahí y la gente que ha trabajado esto sabe cómo han funcionado siempre y hay un recambio, un recambio que es el recambio cautivo donde ellos tienen la posibilidad de aprovecharse y en el recambio tradicional, el recambio de uso diario, pues están ofreciendo unos descuentos que ya el taller ya los tiene. O sea, no es que les estén ofreciendo algo que no tenían porque esos descuentos ya se los está haciendo la distribución. Entonces necesitamos que estos talleres que han sido independientes de toda la vida sigan ayudando a sus proveedores independientes de toda la vida. Y creo que estas noticias que vosotros estáis dando y estas posibilidades de simplemente sentándose un rato en una mesa delante de una pantalla y estar al día de todo lo que ocurre, yo creo que es muy importante. Yo os animo a que sigáis trabajando así con la calidad y con la información tan buena y precisa que estáis dando.